Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato Mami teniendo tu voz Ay tú eres otra cosa Branda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi hermosa El momento se goza Te rosa toda una diosa Que poderosa Que ni sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me tienta Con un vaso de menta ¡Chantan! Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico vuelvo Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir mi cuerpo Es el momento De venir a mí No pierdas más tiempo ¡Ey! 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 ¡Francúa! ¡En la mano un vaso! ¡En el pelo un lazo! ¡Maquita con su cartera! ¡Nunca pierde el vaso! ¡Jamás! ¡Ha perdido un caso! ¡Dame un abrazo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Francúa! 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 Me desespero Quisiera sentir mi cuerpo Es el momento De venir a mí No pierdas más tiempo No es necesario decir Que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W. El Sobrevillente ¡Ya está! Sin duda alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Brilla como siempre Más amor Más amor Más amor Tourevillente Gracias.